Entre los cubanos prima un arraigado sentimiento de amor y respeto hacia los símbolos patrios. La flor mariposa y la palma real constituyen el árbol y flores nacionales. Por iniciativa de la unión de escritores y artistas en la provincia de Camagüey, se siembran 200 plantas de mariposas y más de 50 de palma real en homenaje a la memoria de la escritora Ertrudis Gómez de Avellaneda por el bicentenario de su natalicio. La exquisita fragancia de las flores armonizará con la delicadeza de la textura en el centro recreativo El Lago de los Sueños junto a otro símbolo de patriotismo y rebeldía. Homenaje de los miembros de la unidad Atula, ejemplo de intelectual de todos los tiempos, un gesto de apego a la historia cultural de la nación. El encuentro también incluyó la conferencia del doctor Luis Álvarez Álvarez sobre la trayectoria de la creadora en la dramaturgia, narración, lírica y periodismo, su notoria cubanía y la defensa de los derechos de una mujer reconocida en el mundo como una de las voces más altas de la lengua española en el siglo XIX. En Camagüey, Aimea Margos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Escuela finalista de lafuera Gracias.